El Departamento de Embellecimiento de Carreteras del Ministerio de Horas Públicas y Transportes se encuentra dando continuidad a las horas de mejoramiento en el tramo de ampliación de la Ruta 2 entre San Isidro de El General y Palmares. La intención es sembrar unas 80 jardineras centrales en alrededor de los 8 kilómetros. Se trata de la colocación de unas cajas que están en el Boulevard Central, donde sembrarán ixoras y además mejorarán los derechos de vías en el río Gilguero. Esta es una iniciativa que ya la tenían prevista por parte de la institución desde el año pasado para ejecutarlo en esta época lluviosa. Este proyecto se concreta como parte de la iniciativa del embellecimiento de la ciudad de San Isidro de El General, que está ejecutando la Cámara de Comercio y la Municipalidad de Pérez Celedón. Se trajo en primer lugar en el Boulevard, la entrada principal a la ciudad, desde el cruce del Liceo Unesco hasta los tribunales de justicia. Luego, al costado frente a Musoc, donde se cortaron varios árboles de gran tamaño que estaban ubicados cerca de la carretera interamericana sur. Algunos de estos árboles impedían la visibilidad adecuada de los conductores, quienes tenían que casi salir a la calle para ver si podían pasar o no por la zona. A eso se les suma la inseguridad debido a que algunos delincuentes aprovechaban para ocultarse en ese sector. Una vez cortados estos árboles, se construyó un jardín sostenible. Las empresas interesadas pueden sumarse a la iniciativa de adopte una carretera del MOP con el fin de darles mantenimiento a los tramos una vez que estén concluidos.